Quiero que nos casemos en tres semanas. Oye, Sandro, ¿dónde...? Niño, bájate de ahí. Bájate de ahí. ¿Qué estás haciendo con las cosas de tu hermano? Ya sabes que no le gusta que se las agarre. Salta de aquí, por favor. Y se va a dar cuenta. Este es el que voy a vender en mi escuela. ¿Qué? Claro que no vas a vender nada. Regresa a lo suyo a su lugar, por favor. Oblígame, tú no me dices qué hacer. ¿Qué te pasa? Oye. Oye. ¿Crees que Canso se dé cuenta que perdí al bebé? Este unión no es mío. Pues no le des motivos para sospechar y ya. Buenas, vine tan pronto pude. Ay, perdón. Tu hijo me dijo que me pasara hasta acá. Llegué en mal momento, ¿verdad? No, no, no te preocupes, Humberto. Es que te puedo decir así, ¿no? Sí. Es que sí, no, no estoy bien porque me peleé con mi hijo y la verdad me siento la peor madre del mundo. No entiendo. No entiendo por qué me trata así, me duele muchísimo que sea tan horrible conmigo. Híjole, pues, a mal árbol te rimas porque los chamauks y yo, pues nomás no, sacamos chispas. Pues yo diría, si le das un buen manazo. No, 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 yo creo que esto ya de meterlo en cintura le toca a su padre. No a mí. Pues mira, igual y puedo cambiarte, sacara triste, ¿eh? Estuve revisando tu caso y lo más probable es que pueda ser que tu ex pague lo que debe. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? Te estaba hablando, Salomón. ¿Por qué le dijiste lo mío a mi mamá? A ver, mejor dime por qué te callaste lo de mi mamá con ese malandro. A ver, son cosas muy distintas. Ay, otro perro con ese hueso, Pepa. Se supone que somos carnales, nos hablamos con la neta y yo siempre te lo cuento todo y tú como costra siempre todo cerrado. Se dice ostra. ¿Ves? ¿Ves? A eso me refiero, siempre te quieres hacer el fregón y dejarme a mí como un idiota, ¿no? Hola. Oigan, ¿qué les parece si mañana hacemos algo juntos como cuando estaban chiquitos, eh? Yo me tengo que ir a chambear. Yo tengo que ir a la escuela. Sí, pero puede ser cuando ustedes tengan chance. No olviden nada más que su mamá los quiere mucho. No sabía que tenías problemas tan largos. Oye, más si no habla una jirafa, ¿eh? ¿Y tú cómo sabes? ¿Ya escuchaste hablar a una o qué? No. Oye, gracias por hacerme reír. De verdad lo necesitaba porque ha sido un día muy pesado. Me gusta que eres aguerrida, gala. Y que nunca te guardas lo que piensas. Pues no quería que me vieras así, pero tarde o temprano lo ibas a hacer, ¿no? Mejor hablemos de lo sexy que te veías en el toro mecánico. ¿Sudo en el toro mecánico? Yo pensaba que siempre. ¿Sí o no, Benito? Tampoco es para que te pongas de soberbio, ¿eh? ¿Ok? Sonrían. Nos vemos. Nos vemos muy guapos. Genial. No, 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 Jero. Detente. Yo sabré esperarte. Oye, ¿me das chance? Tengo que tomarme mis meds. Todo el tiempo que quieras. Gracias. Mi niño, ya me quiero ir. Ya es tarde y tengo que terminar de alistar la cocina. Solo un ratito. Mira, este va a ser mi nuevo cuarto. Ah, pues, qué bueno. Pero, ¿qué no, dormías tú con Bosco? Sí, pero no la aguanto. A veces no me dejaba dormir por los ruidos que hacía. Paz, yo te quería a ti como mamá. No me gusta nadita que estés triste. A mí tampoco me gusta, pero no lo puedo evitar. Yo llamaba mucho a tu papá. Y también está el asunto de Sam y lo de mi niña. Ya sabes, problemas de grandes. ¿Qué dices si convenzo a Ginebra de que Sam venga a visitarnos? Así podrías verla. Ay, no. Yo no quiero que tú te metas en problemas por mi culpa. Paz, no quiero que te vayas. No quiero perderte. Paz, yo te defiendo. Hay cosas que no se pueden evitar, mi niño. Pero, muchas gracias por querer cuidarme. Papá dijo que mi tía Ginebra va a vivir aquí. Yo me encargo de que puedas ver a Sam. ¿Qué tal aquí en mi cuarto? Pero, porfis, no me dejes solito. Dame otro abrazo mejor. Oh, escandalón, Andy. Te pasas, deja dormir. Buenas, mi fefe. Ey, si gritas, aquí se acaba tu familia. Es rajo que tú me dejaste entrar. ¿Qué quieres? ¿Dónde está la llave? Dame la llave del banco, porque si no, esta es tu última cena. Güey, ¿estás bien? Es que me agarraste desprevenido. Hacerte traer la conciencia, galán. Ya me voy. Nada más quería pasar a ver cómo está mi cuñadito. ¿Es Gio? ¿Qué te traes con ella, eh? Porque los mensajes a esta hora nada más significan una cosa. No, 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 claro que no. Ya le dije que no me interesa. ¿No, no, no? ¿Me da una hueva repetir mis instrucciones? ¿Eh? Dame la llave del banco, porque te juro que el cadáver de paz va a terminar colgado en su bonito restaurante. Bájala, 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 que nos van a, nos van a descubrir. Va a ser despertado todo mundo y nos van a descubrir. Ya, suéltame y ahorita te doy la llave. Órale. Eres un traidor. Habíamos quedado en unirnos contra Ginebra y Mauro. ¿Sabes que ya lo pensé mejor? Y no me conviene. Porque ella es la de la lana y el poder y tú eres un simple gato que vive derrimado con la familia de su exmujer. ¡Órale! ¡La llave! Pues pasé una noche muy linda a tu lado, Kenzie. Adelantamos chamba y siento que también avantamos un poco en lo nuestro. Sí, la confianza entre nosotros sigue creciendo. Oye, ¿y si me acompañas a ver las estrellas? Aunque sea un ratito. Digo, si el smog lo permite. Ay, Nandito, ¿y tú sentí el humor, de verdad? Ay, a mí me encanta escuchar tu risa. ¿Vamos? ¿Vamos? Ah, espérame que cierro. Ahora sí. ¿Ya va contenta? Conseguiste romperle el corazón a Paz. Ya me cansé de tu circo. Es una lástima porque esto apenas comienza, Esteban. Estás estimando a mis hijos con tu maldito veneno. Voy a seguir investigándote. Cuando desentierre tu pasado, me vas a rogar que tenga piedad. Tienes razón, esto ya es aburrido. Vamos a jugar tu juego, Esteban. Lo has hecho bien, mereces una recompensa. Te voy a dar una pista. 0-7-0-8. ¿Qué es eso? ¿Una clave, una fecha, un código PIN? ¿Qué es? Me fascina cuando te pones así, pero seguimos teniendo pendientes, ¿no crees? Ese fue con tu mirada en mi cariño. Pero si me sigues tocando así, le vas a tener que explicar mucho a tus hijos, ¿no? Dime una cosa, ¿qué planeas? Quiero que nos casemos en tres semanas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!